Muy buenas chicos, soy Jonathan Rikudo y hoy os traigo un nuevo vídeo con lo nuevo que ha llegado Y bueno, hay bastantes cosas buenas a destacar, ¿vale? Como por ejemplo, un nuevo Digimon de evento, que bueno, si más no, no es el mejor del universo, ya lo sabemos A ver, es algo gratis, ¿vale gente? Pues hombre... Está bien, ¿no? Vale, siendo un Digimon gratis, como si es una Rocky Variant, ¿vale? Pero bueno, vamos al meollo del evento, y bueno, ¿cómo proceder a este evento del Toyahumon SS Plus? Ojito, ¿eh? Que es un SS Plus, o sea, los Starter son S Plus o S, o sea, imagínate, ¿vale? Así que nada, vamos al lío y vamos con esto Durante el evento, el NPC, Infmon, bla bla bla, ¿vale? Vas a tener que completar unas misiones, ¿vale? Luego, después que lo termines todo, tienes que cambiar de Channel, ¿vale? Entonces te aparecerá un Gekomon, el cual podrás comprarle unas box por 50 megas, ¿vale? Lo pone aquí Hitbox can be purchased for 50 megas From any PC, Gekomon, ¿vale? Not just from Quest ¿Vale? Entonces Gekomon aparece cuando terminas las misiones de Mysterious Box Inmon, ¿vale? Lo que pasa, que cambiate de Channel, porque hasta que no cambiate de Channel, digamos que el NPC no aparecerá, ¿vale? O sea, tiene que cargar el cambio Entonces, varios ítems can be exchanged by using Broken Box from Mysterious Box Inmon ¿Vale? Y bueno, puedes conseguir, pues bueno, estas box, que son la Pretty Hitbox Large Hitbox, Fancy Hitbox, Heavy Hitbox, Broken Box, X-Saphir de Experiencia 1 ¿Vale? Y Toyagomon Digi Level 3, Level 5, ¿vale? Y pues de aquí, donde te puede tocar, pues es esto, ¿vale? Bueno, luego tenemos Unos descuentos, ¿vale? La tienda al 50% de descuento, ¿vale? A excepción, pues, del Data Legend, ¿vale? No dice nada del Epic, así que lo miraremos ahora Y dice Fruit of the Goodies ¿En serio, GameKey? ¿En serio? ¿Eso no me lo pones en descuento? Esa diarrea Vale, vamos aquí a Diyon, vamos aquí a etc Y Fruit of the Goodies pone que no está en descuento Vamos a ver Pues sí, está, mira, Fruit of the Goodies ¿Hola? What the fuck? A ver, me imagino que será otra fruta, ¿no? En específico Mira, sale esto, mira Sale bastante fácil, ¿eh? Y es muy barato, así que Gente, conseguidlo, ¿eh? Vale, volvamos aquí a Diyon Volvamos aquí A ver ¿A qué fruta se refiere? ¿A qué fruta se refiere? O sea, no lo entiendo, tío Bueno, el Data Epic No está en descuento Ni el Data Legend tampoco Como era obvio, ¿vale? O sea, eso es Son cosas obvias Y la fruta esa No sé dónde está, la verdad No sé a qué fruta se refiere Porque tampoco está ni aquí ¿Vale? Así que no sé Ni idea De qué es lo que están haciendo con su vida Bueno, ya sabéis A los que somos revendedores Ya sabéis Aquí tenemos cositas buenas para vender ¿Vale? Bueno, dicho esto, chicos Volvamos a lo bueno ¿Vale? Pakkages No, aquí en especial Y es que en especial Volvemos a tener A Rafflesimon La Sexy Rafflesimon Chicos ¿Os acordáis que hace un poquito atrás? No sé Unas tres semanas atrás En la llegada de Jet Mervamon Que hice El trío de waifus Pues esta era una de ellas Os aconsejo que lo consigáis Ya que es Data Planta ¿Vale? Esta es 100% efectiva Contra el Puerco ¿Vale? Es decir, contra el Bicaralamón Ahora Si tu cuenta no es muy buena Pues obviamente el Digimon Va a ser una caca ¿Vale? Pero este Digimon A Bicaralamón Le hace daño por cuatro ¿Vale? Lo cual quiere decir Que si la subís Y la bosteáis bien Y tenéis una muy buena cuenta Aunque no tengáis mucha vida ¿Vale? De base, por así decirlo Con buffos de support Podéis tener buena vida Aguantar el Bicaralamón Y hacerle bastante buen daño Con los ataques que tiene Y además Posee stun En su F3 ¿Vale? Así que oye No está nada mal ¿Vale? Dicho esto Pues pasamos A lo siguiente Y es que bueno Seguimos teniendo estos packs Así que bueno Si aún no los habéis conseguido Pues conseguid los packs Que os vayan mejor ¿Vale? Dicho esto Volvemos de nuevo a la página Y bueno Tenemos promoción De ya sabéis De gastar Bueno De cargar y gastar ¿Vale? Aquí la verdad Me parece una caca ¿Vale? O sea Si solamente vas a recargar Ojo eh Si solamente vas a recargar Por los premios Muy mala edad Si vas a recargar Porque ya tienes pensado Comprarte cosas Con el 50% De descuento Excelente Porque vas a sacar Mucho provecho Del 50% Y además Vas a recibir Cositas Por haber Pues obviamente Eh Gastado ¿Vale? Y es Accumulated Amount Despend En general ¿Vale? Es decir Si gastas 1000 crown ¿Vale? Te darán Pues raremon De level 4 O level 5 ¿Vale? Eso es random Duplicate De hatchback up De level 5 1 EH Y Option Change Stone 5 EH ¿Vale? Así que Oye Pues no está mal ¿Vale? Si sois unos Sobraos de basta Y os metéis Pues más de 5000 crown Pues bueno Vais a recibir Aguesome Purchase Hiftbox Y todo lo demás ¿Vale? Además de la caja Pues bueno Te puede tocar ¿Vale? Agumon Gabumon Inmon Bimon Ryudamon Dorumon Gabumon Black Agumon Black Agumon Black Blitzgrimon Gabumon Cresgarurumon Gacimon Milleniumon Yagumon Black Milleniumon ¿Vale? De aquí Hay dos que yo descarto ¿Vale? Que serían Pues obviamente El Bimon Vidramon Porque ya no vale una mierda Porque ya no puedes tener Ni el Uforce Vidramon X Ni el Magnamon X ¿Vale? Si lo queréis pagar Si lo queréis pagar a precios Super desorbitados Ya cosa de cada uno ¿Vale? Pero ya es un Digimon Que para mí ya no vale una mierda ¿Vale? A día de hoy Bueno Para mí sí En general Porque tengo todas sus transformaciones Pero para el que sea nuevo Y tal Pues este Digimon La verdad es que es una mierda ¿Vale? Bueno ¿Dónde está? Aquí Gabumon Black Yagumon Black Un desperdicio Porque ya no podéis obtener Omegamon Sward Al no ser Que conozcáis El truquito Que nosotros conocemos A ver No es que sea un truco Es algo que sigue estando Todavía en el juego ¿Vale? Y que desde ahí Pues podéis obtener Omegamon Sward Completamente gratis Bueno Gratis entre comillas ¿No? ¿Vale? Si lo que requiere Es que no Vas a necesitar Pagar Para sacarlo Pero previamente Has tenido que pagar Por otros ítems ¿Vale? Bien Dicho esto Como os comentaba Tenemos los packs de De Refleximon Y ya está Es lo único que hay Es un parche cortito Con 50% de descuento Durante una semanica También tenemos Pues como Como sería Algunos ítems Específicos Como por ejemplo Refleximon Que es muy buen Digimon ¿Vale? No es para nada malo No tiene ASB Chicos ¿Vale? Ya lo digo yo ya De antemano Antes de que venga El típico listillo Que diga Es una mierda No tiene ASB Bueno Aunque no tenga ASB Este Digimon Hace mucho daño ¿Por qué? Porque tiene skills altos Y tiene también Muy buen ataque Que no es para nada Y si habéis visto Los otros vídeos anteriores Sabréis que tiene Muy buen daño También ¿Vale? Y bueno Si lo dopáis Muy bien Y lo probáis Con un Digimon Pacuna Tierra Vais a ver El muy buen daño Que realmente Hace este Digimon Así que chicos Espero que os haya servido Este vídeo Y no os perdáis El siguiente vídeo Porque en el siguiente vídeo Vamos a hacer El Agumon SS Plus Así que No os lo perdáis Hasta ahora Hasta ahora